Y seguimos ahora con la economía con Alonso Trenado. Alonso, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vaya semana que estamos teniendo y todo eso influye, por supuesto, en la economía. La cumbre del G20, por ejemplo, ha servido para analizar las amenazas este fin de semana que en este momento sobrevuelan la economía mundial. Una de ellas, por ejemplo, el Brexit. Otra, China y la devaluación de la moneda. Una tercera, el claro rechazo de los ciudadanos a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues de todo esto y de alguna cosa más, les hablamos dentro de un minuto aquí en DW, Deutsche Welle. No se marchen. Primera reunión del G20 tras el Brexit. Este ha sido uno de los temas que han preocupado más en la cumbre de dos días celebrada en la ciudad china de Chengdu. El G20 pide una salida rápida de Reino Unido para despejar la incertidumbre. En dos semanas comienzan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la presión para el gobierno brasileño es máxima. El descontento social es muy alto y la crisis económica que sufre el país no ayuda a mejorar la situación. Si han estado atentos a Deutsche Welle, ya saben que llevamos un fin de semana de violencia en Alemania y aunque ninguno de los tres ataques parece estar vinculado, nos preguntamos cómo puede afectar la inseguridad a la economía de este país. Hasta aquí llega la información económica en DW, Deutsche Welle, pero sigan con nosotros porque informamos las 24 horas del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!